Saludos mi gente, como están? Bienvenidos a otra nueva búsqueda Vamos a empezar con este Es una decoración Está chidita Con esto empezamos el videito Entonces lo que es una decoración ahí para la mesa Ahí está chida Con esto vamos a empezar el video Sean todos bienvenidos Acompáñenme en nuestra nueva búsqueda Este ya lo habíamos agarrado allá atrás También cuenta Ya es todo mi gente Acompáñenme en otra nueva búsqueda Regálenme su like, su comentario Ayúdenme a compartir el videito Y pues vamos a ver que Nos toca el día de hoy Echar a la trocona Vamos a dar la vuelta mi gente Y a ver que sale Como ven, me acompañan o que Vamos Para allá, para allá, para allá Y para donde caiga Vámonos Dejen su like Comentario Compartan, compartan, compartan Y sigan compartiendo Fuga Vamos a ver esta Esta mesita mi gente Es como para poner la tela aquí encima O algo así Está chida Está chida Nada más Una buena trapeadita Una buena limpiadita Un trapazo ahí Y vámonos Está chida Está bien maciza También está bien apretadita Ese yo la verdad Si no Ya se mira bien puerco Y así en él Pero esta Pero esta Yo creo que sí se va ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes? Díganme ¿Me la llevo o no me la llevo? Vamos a echar pues La vamos a echar mi gente Veo que nomás salta una Una buena limpiadita Que se le dé Pon un trapito Y Queda como salida de la tienda Ahí está Se va Vámonos Este sí les digo que ya no Ya está muy feo Vámonos Como ven esta lámpara Mi gente Para ir para una casona Ahí Alguien que esté Construyendo su casa Y Quiera poner una lámpara Ahí Está perro No está Ya está bien chida La neta Vamos a ponerla acá Para que la vean bien Miren Este diseñito aquí así Un chido Ahí está Cinco foquitos Perrona 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 Mi gente Y este También es de ahí Donde van los cables Este lo vamos a echar acá Y ya Ahí lo sacamos Ahí está Vamos a Acomodar aquí Un poquito Miren este espejo Miren este espejo Miren este espejo Como lo ven Como lo ven Como lo ven Se ve chido también Vamos a verlo acá atrás Está chido Porque trae para colgarlo De dos lados Trae para colgarlo así De dos lados Así acostadito Así Yo creo que se ve Más mejor así Acostado Así a lo largo Se va a ir también Ya por ahorita Miren este es una Una banquita Creo que la hicieron No estoy muy seguro Si yo creo que la hicieron Lo estamparon Todo eso Pero le pusieron Unos zapatos también No la vamos a llevar No, vamos a ver Que rollo Vamos a pegar Una buena limpiadita Porque si está bien sucia La verdad Tiene mucho de pelo Pero Vamos a pegar Una buena limpiadita Y A ver Que rollo Mi gente Juga Se va bien Con tenis Como nosotros Bien con tenis Juga Vamos a llevar Esta mesita Mi gente Déjenme chequearla bien Bueno ya no Never mind Dicen Dicen los güeros Never mind Está roto de aquí Mi gente De aquí está roto Ahí se va a partir A la mitad De aquí merengues Así que Como dijeran Los gabachos Never mind O sea que En el Vámonos Me mandaba pasando Mi gente Pero creo que aquí Hay una jaula Creo que aquí Hay una jaula De pa' perro La mandaba yo pasando Pero La alcancé a ver Ahí Ahí está Lo que pasa Es que no tiene De esta de aquí abajo Pero Creo que yo tengo Una en la casa Y parece que Es de esta medida Hay que verla Si no está muy Si no está dañada Si no está dañada No la llevamos Si está buena Si está buena Si está buena Luego nomás Lo que pasa Que no tiene La parte de acá abajo Pero de ahí en fuera Óperenme Ya vi que no era Ya vi que no La Le cortaron Mi gente Miren Se alcanza a ver Aquí le cortaron Tuvieron ahí De maldosos Y le cortaron Aquí las Las alambres Así que se queda Ahí se ve algo Mi gente Vamos a ver Que es Es un cuadrito Ahorita lo sacamos Esto es por lo que Nos detuvimos Vamos a verlo Todo está roto Aquí le falta un pedazo Se va a caer Se va a caer Ya tomaron una pierna Esto que será No lo llevamos Se ve 2-2 Se ve 2-2 Vamos a tirar la vuelta Se ve 2-2 Se va Como ven Vámonos Como ven Esta mesita Cajonera No sé qué Una cajonera Ahí para el lado De la cama Valtan sus Sus destos Para abrir Oiga Aquí está Ahí está Ya digo Así es mejor Ahí está Yo creo que se va Yo creo que se va La cajonera Como la ven Se ve chida Como que la pintaron Pero no la dejaron Tan Tan golpeada Así que Se va Vamos a echarla Vamos a levantar Esto A ver Qué rollo Un eléctrico De aire Dice Allá abajo Vamos a ver Qué rollo Mi gente Lo vamos a dejar A ver si llega A pasar alguien Ahorita Que Que junte fierro Está más mejor Para él El asiento Y se lo voy a quitar Porque Me sirve Tengo una Una ya Que Está en la parte Atrás de la casa Y acá Con un asiento Esperamos Si le quede Este Y les digo Ojalá Que pase alguien Que recoja fierro Si lleve esa Ahí mi gente Vamos a llevar Estos castillitos Están echando Coetes Traen Coetes Y todo Nos vamos a llevar Este y hay otro Ahí también También nos lo vamos a echar Ya el Brincolin Este Trampolin Como se llame Ya no Ya no está bueno Pero estos castillitos Si se van a Ir mi gente Este es el primero Les digo Que trae coetes La pochorra acá Ahí está Aquí está La otra Le falta una puerta Pero Ah no Aquí está Ahí está También trae coetes A veces también Trae coetes Ahí se va Se va El castillito Están chidos La verdad Están chidos Les prenden Sus luces Ahí Por eso Esa es la La música Pero Les prenden Luces Ahí De los coetes Está chido Vámonos Bueno mi gente Llegamos Al final De este video Ya no salió Nada Ahí va El camión De la basura Ya no salió Nada Ya le dimos Mucha vuelta Saquen los pasos Prohibidos Les decía Ya le dimos Mucha vuelta A la calle Ya no salió Nada Este Había muchas cosas Rotas La verdad Muchas cosas Ya que no Ya no valían La pena Ya no servían Que ya no aguantaban Y pues No nos las llevamos De así Como les dije Ahí en un video Creo Que pues no No podemos Llevarnos las cosas Nomás para Llenar la troca Y después Tirarlas a la basura No No La verdad Si hay alguien Que pueda pasar Otra vez Y Le sirvan Las cosas Para fierro viejo Pues mejor Que se los lleven Ellos Mejor que se los lleven Ellos Que les sirvan Que les saquen Provecho Que nosotros A lo que nos Estamos llevando Le vamos a sacar Provecho también Mi gente Y pues Ahora vamos Para la casa Hay que descansar Un rato Porque en unas horas Hay que ir a trabajar Hay que ir a Cambiar los guantes Por Por el cuchillo Por la cuchara Por ahí Los Los casos Los sartenes Para irnos a cocinar Mi gente Vamos a cambiar Los Los guantes La cámara Y las chacharitas Por La vida Del restaurante Mi gente Así que Muchas gracias Muchas bendiciones Ahí Los que llegaron Hasta acá Y no están suscritos Los invito Que consideren Suscribirse al canal Que me ayuden Ahí a A subir De suscriptores Me harían Un gran Favor Mi gente Compartan Compartan Y Nos vemos Nos leemos Nos escribimos Para el próximo Videito Mi gente Saludos 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 a toda Mi gente De Argentina Gracias por su Gran apoyo Ahí a todos Los de Venezuela Ecuador Y a toda Mi raza Mexicana Vámonos Gracias Gracias a todos Honduras Y donde Quiera que me vean España Ahí estamos Fuga